Bueno, muy bien, senador. ¿Le parece que se va a cumplir la ley? Hay lo primero que parecen notas de color, pero son de profunda vocación política. Cualquiera de los tres que se expresa, el caso de la corrupta de Laura Alonso, que trabajó siempre en una ONG como Poder Ciudadano y nos indicaba a los políticos con su dedo acusador, pero mientras tanto se negociaba su diputación nacional por el PRO, mientras que el estatuto del Poder Ciudadano lo impide específicamente, con lo cual hermosa, corrupta, la gráfica que hace es primero definirlo como lo mejor y después mostrarlo como lo peor. En el caso de Bernadette Carrió no tiene los patitos en fila, no es necesario explicar demasiado en ese caso y Patricia Burris exactamente lo mismo. Lo que Clarín está en contra es un blazón, con lo cual hay cuatro razones más que importantes para que lo hayan designado a Martín. Me hace acordar Franklin Delano Roosevelt oportunamente, y perdón por la grosería, pero decía, Somoza may be the son of the bitch, but it's our son of the bitch. Traducido, Somoza es un HDP, pero es nuestro HDP. Esto es lo que... y no quiero decir que Martín lo sea, lo que quiero decir es, se parangona. Martín es un tipo bárbaro, pero mientras que sea nuestro, o que esté cerca de nuestra oposición, o que no esté contra nuestra oposición, pero cuando va a un lugar de esta característica, donde tiene que tomar decisiones de una ley que fue votada por la mayoría de las dos cámaras, donde requiere que se cumpla con la democratización de los medios, donde define como estrategia específica que cada uno tenga que cumplir lo que dice la ley, incluyendo el artículo 161, que la acordada de la corte dice el 7 de diciembre vencen los plazos, y tiene que defenderse de eso, entonces vemos como un complejo sobre su escritorio que tiene que tomar decisiones de fondo. Entonces, este que era serio, que era buen tipo, aunque sea de izquierda, y todo ese tipo de cosas, honesto y no corrupto, y demostrado y probado, no sé si es así. Ahora que tiene que tomar decisiones que seguramente van a impactar en el bolsillo de Mañeto, no sé si es así. Entonces, eso es lo que lo hace mucho más interesante como candidato.